Ya disto la... Ya disto la... Se llama el maquiavélico El maquiavélico Maqui, maqui, maqui Está bailando en su nota Chequea como se agota, agota, agota Es pura calentura dura Pura soltura en esa cintura y sube la tempera Se va bailando en su nota Chequea como se agota, agota, agota Es pura calentura dura Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura Esa tal bolota en la vida super encendida Pa' que ve explotar le va a corren por la mía Esa te pichea donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me agrico O va a haber pelea Ya no sabes lo que piensas y le da vuelta a la cabeza Esa te pichea donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me agrico O va a haber pelea Ya no sabes lo que piensas y le da vuelta a la cabeza Tu bolota y suda suda Esa te pichea donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me agrico O va a haber pelea Ya no sabes lo que piensas y le da vuelta a la cabeza Esa te pichea donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me agrico O va a haber pelea Ya no sabes lo que piensas y le da vuelta a la cabeza Está escuchando Mackie Ranks, Don Omar, King of King, los mejores Ella es la mía y ella es la de ella Sentella presión, dale otra botella Se nota que se faja gotas de sudor le baja Ventaja, tengo lo que a ella relaja Dale chiquitita, vete ahora que me voy ahorita Pégate, pégate para sentir tu piel suavecita Ahí na' más Va guiarle a la sillita Ahí na' más Voy a hacerle la sillita Y alborotar y suda suda A todas que vas no le importa na' La amante muchacha quiere que el agua haya alante Y que a mí nacido en la tierra de gigante Otra nota, pero yo no te engancho en los cuadros de otro coñate Y la margarita y mi balance No sabes no vi su nota Chequea como se agota, agota, agota Es pura calentura dura Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura Sabes no vi su nota Chequea como se agota, agota, agota Es pura calentura dura Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura Esa tal borota en la de ella super encendida Trajeo y plota le va a correr por la mía Esa nota, besate piche Donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú me da risco o va a ver pelea Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Esa nota, besate piche Donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú me da risco o va a ver pelea Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza La puta de parte De Nativa Music King of Kings Don Omar Mackie Rines Jai Tolly Sencillo Somos Genio Nativa Music Se te soltaron los indios Willaken 시고 Si Mi